Una de las acciones para preservar el medio ambiente es reducir el uso de los desechables, pero de qué manera lo podemos hacer. Número 1, haz uso de bolsas reutilizables. Número 2, porta tu squeeze. Número 3, porta tu taza y tu kit. Y recuerda no utilizar pajillas. Porque reduciendo el uso de desechables ayudamos a la preservación del medio ambiente. Un ambiente sin pajillas, sin tapaderas y sin removedores genera un mundo con menos contaminación. Recuerda, realizando estas pequeñas acciones contribuiremos a la preservación del medio ambiente.